¡Suscríbete al canal! 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 Cora, should' ya場 do'r of me ¿Ya? We got it. Boom. Logramos! Se acababa el juego. ¿Qué será? ¿Cuál será el plot twist? ¿Cuál será la sorpresa? Nooo! No lo sabía. Nooo! ¿Qué hablas? Aja! A la mierda! No, no, no! No lo sospechabas? No, no! Si, la verdad es que tampoco lo sospechabas. A pesar de que era tan obvio, no? No, no me parece obvio! Si, si, en realidad estuvo algo interesante. Se hizo. ¿Crees que la Evelyn ha estado años acá? No, claro pues. Y la Evelyn que veíamos era una representación virtual, un espejismo. Saca tu lanzallama. No jodas. ¡Ya! ¡Dispara! No tengo armas, literalmente. No voy a poder matarlo con lanzallamas. ¡Rotace! ¡Rotace! ¡Solo dispara! ¡Solo dispara! ¡Solo dispara! ¡Solo dispara! ¡Solo dispara! ¡Solo dispara! ¡Recarga! ¡No me hace nada! ¡Tengo miedo! ¡Dispara! ¡Estoy haciendo nada! ¡Ay, carajo! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, huevo de pierna! ¡Saca, saca tu curita! ¿Te morí? Sí. ¿En serio? ¿One hit? Sí, sí, sí. ¡Saca tu curita! ¡Me dices, puta madre! ¡Retrocede nomás, carajo! ¿No retrocediste? ¿Te retrocediste todo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lo que pasa es que... Retrocede apuntando y eso... Retrocede muy lento. Ya, no. Retrocede bastante. O sea, gasta todo tu bala pero retrocede. ¿Te esperabas eso? Bueno, bueno, bueno. Sí, la verdad es que estuvo... Ese giro... No, yo pensaba que la tía iba a ser como que un boss más. Ese giro estuvo interesante. O sea, es como que se me cruzó un poquito. Una pequeña sospecha, pues. Pero no de que literalmente era yo. Puta, y... No sé, ¿tienes que yo en YouTube me expolearon de que decía como matar al final boss a la vieja? Ya. ¿Y cómo era? Y yo dije, puta, o sea, solo vi el thumbnail. Ah, ya. Me cagaron, la vieja es el final boss. Pero qué chévere que no me expolearon que la chihuahua era la vieja. Que era... Evangelion. 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 A ver. Ya, puta madre. No tiene más armas, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Ya, saca, 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 saca tu escopeta, tu bala, todo, todo. Mucha su madre. Dispara, dispara, dispara. Me parece... Se va moviendo, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí le duele, le duele. Oh, sí. Oh, le duele. En el ojo, ratacee. Dispara, dispara. Ya está todo, ya está todo. Va, va, va. Pasealo todo. Paseate en su cara. Paseate en su cara. Realmente, güey. Salta, cara. No, 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 no. Huevón, me están cerrando. ¡Me están cerrando! ¡Me están cerrando! Me están cerrando. ¡Me está momiando! ¡Que descambia la puta arma, huevón! ¡Saca tu pistola! Ya me cagué. 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 ¡Oh, no! ¿Me logré? ¿Me logré? ¡Oh no! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! Puta madre ¿Qué pasó? Se creció... Se puso gallito Llegó la caballería Llegaron la caballería ¡A la mierda! Llegó el airing, creo Llegó el serenazgo Llegó el serenazgo ¡A la mierda! ¡Saca, saca tu pistola! ¡Tu pistola! ¡Spara, dispara! ¡Puta madre! ¡Evely huevón! Dispara, dispara Esto es tan Resident Evil ¡Ay, carajo! No, esto recontra Resident Evil Sí, 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 por eso me refiero Por si creían que le faltaba ¡Oh fuck! Dime que no me está quitando vida Te está quitando vida Dime que esto es scripted ¡Dime que esto es scripted! ¡Dispara, dispara! ¡Saca, saca, saca tu... ¡Oh fuck! ¡Oh fuck! Es scripted... ¡No, no, no! ¡Ay huevón! ¡Yo no tengo arma vos! ¡Puta madre no! ¡Pinchocricpar! ¡No! ¡Aah! ¡Aah! ¡No tengo! ¡Si tienes una bala! ¡Una bala! ¡No puedo sacararte! ¡Solo gastalo! No puedo Está cargando boletos Espera, chepi gola Evangeli, te voy a recarar, ya saca tu fuego, ya dispara Que el fuego... Au, mierda, puta pobredita weon, hasta he hecho una cagada weon Esta, esta, cojolo, cojolo, cojolo ¿La pistola va a cago? No puedo moverme weon, enserio que chucha media bonita weon El servicio declaro el informe Acercate, acercate Camino pendejo Ya, es hora ¿Donde chucha esta su cara? Su cara, su cara Mierda, sal mierda No veo nada weon Espera animal, ya ya weon Si es viva, pendeja Es parte de la madre weon Que pasa? Que te parece ese... Es caca seca ahora weon Oye, estuvo intenso Que te parece ese final? Nada Resident Evil, pero... Si, si, estuvo chero Me hizo perder bastante a Dead Space Ah verdad no? Eso que te agarra y que tienes que disparar Mierda, mire esa bajada de Frank Wright Mierda, mire esa bajada de Frank Wright Mierda, mire esa bajada de Frank Wright Y de texturas también weon, cagada Oye Gino, lo hemos logrado? Lo logramos, en serio? No puede ser weon Se ha acabado y ahora que vamos a jugar weon Nunca mas en la vida vamos a jugar nada Se cierra la parte de esta No hay que automater la votacion pues Mi idea era Half-Life 2 pero a ver que opinan los demas Oye que ño, llego la People Llego la People, llego Serenajo Llego Serenajo Llego eh, como se llama? La policia de Miraflores Raccoon City Que es eso? Raccoon City Police Department No hay que ser weon 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 Cleo Que es weon? Es Chris Redfield Es un Chris Redfield Es un Chris Redfield Solo que le han puesto un estetica realista Porque se dieron cuenta que Resident 5 Es un deforme de weon Es mas deforme que los de Gears of War Oh weon, llegaron los Stars Con mucha su madre Ya, JP ya puedes colgar el mando ya Puta que excelente weon Bien weon Que te pareció? Esta viva! Mie esta viva! Estan tan las weas pero Mira el weon quiere combinarle Quiere combinar itens en su weon Wee Lo hemos logrado Finalmente podremos ir a Puta Finalmente podremos ir a la Granja Villa Nos vamos a estar aquí A los pantanos de Villa Oye verdad los pantanos de Villa Mira ahí esta weon Finalmente podremos estar felices Oye se acabo recien Ves tonta que la gente nos jodía Porque se acabo y se acabo pey Que mensaje tan motivacional no? Cuando una puerta se abre No se hace No se hace Uy logramos Oye quien es? Oscar venga y celebra con nosotros Se acabo el juego Se acabo el juego Abrázanos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Que porqueria Umbrella Corporation Oye huevo lobo Concha su madre Oye entiendes lo que ha pasado? Espérate Esto es antes del 1 Oye este es idiota? Que le pasa? Oye no se ha encontrado el papel de mierda donde te conectas No leo nada No leo nada Es que no sabe leer JP No voy a ponerme a leer acá Ya te explico básicamente lo que ha pasado Bueno tu ya sabias lo de plot de que Es que Mia iba a proteger a A Como se llama esta la chibola? Evelyn Evelyn? Es un experimento de la compañía rival a Umbrella Ya Y es como que Iban a crear su propio super arma Pero parecer La típica pues no? Que no lo soportan los adultos Pues el soporta a los chibolos Porque son más puros Ok Ya la cosa es que se la iban a llevar en el barco a otro lugar Pero Evelyn sale de control y mata a todos Ok Y justamente Eh Llegó a parar en la casa de los Bakers Si Y los como que contaminó La otra empresa se enteró Umbrella? Claro No Umbrella no La otra empresa Y es como que Mantuvo Es como que mantuvo el lugar Era una especie de lugar de experimento controlado A ir a la casa de los Bakers Ok Hasta que sale de control De ahí fue donde le manda Eh Donde mandaron a A Mia Como Mia de todas maneras debía cuidar Debía recoger a la chibola Si Va y se mete ahí pues Claro Ahora en este momento eh 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 Trabajaba la compañía competencia de Umbrella Y Ethan trabaja en Umbrella Son como señor y señora Smith ¿Me entiendes? ¿Ethan trabaja en Umbrella? Claro por eso que No te das cuenta cuando dicen ¿Por qué tardaron tanto? Ya lo conocían ¿Me entiendes? La conversación del inicio Claro la conversación del inicio también Ah ok 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 Ah chicha Eso no lo había hecho Claro eran como señor y señor Smith Una vez así Oye pero Ethan Era que el guachimán no me lo Porque no sabían ni mierda Si un baboso No es que no se ve ni mierda Yo creo que es parte del script Para que no te Obviamente no lo sepas Tiene sentido de que No se sorprende tanto tampoco Claro Exacto Y no se sorprende tanto también Porque ya sabía ese tipo de cosas No 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 porque eso de ¿Por qué se tardaron tanto? Es muy estúpido No yo sí creo Yo sí creo que es Ese final es bien lame En realidad No cuando llega el helicóptero Uy Esa es recién Evil 5 y 6 Eso es para ¿Cómo se dice? Para pulpines Ah con razón Yo no juego esos juegos de porquería Eso es para conversar a los fans Que no les gustaba recién Ya pero Ya pero Ya pues Y por eso es que ellos se conocen Pero a pesar de eso No se sorprende No pero espérate Este Supone que Spoiler talk Supone que Chris ya no trabaja en Umbrella aún hace tiempo Pero por eso te digo Pero si te das cuenta Si te das cuenta Es el logo de Umbrella Azul Nuevo Azul Es el que es nuevo Y tiene las serpientitas de Cruz Roja Claro Es que a lo mejor es la Es el grupo colina de No pero Juan No Hay rumores que es un anti Umbrella O sea que es Pero se llama Umbrella weón Pero es un anti No weón Sería estúpido porque Puta Chris Ha me echado Con todo lo Todo Lo que va en O sea Ha me echado con todo lo que representa Umbrella Y sería estúpido que el weón tenga Una corporación que sea muy igual a Umbrella 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 Pero ahí que bien Estaba pegando a registrar ni copy pero weón O sea Podía Podía usarlo weón Se acabó Juega Testa Resident 7 Será una sorpresa que jugamos en la siguiente Resident 8 Resident 8 Yo digo Yo quiero jugar Half-Life 2 pero igual a ver la gente que pide Ya veremos Ya veremos Gracias Koshi Nakashimi Gracias Tomonori Takano Gracias Momo Gracias este Gracias Gracias Draco Maraco por acompañarnos en este Gracias Peter Gracias Draco por las notas de update de Nintendo Gracias Yafuyimi Kayo Gracias Pelado Y gracias Yuya Gracias Jimmy Gracias Nos vemos en la siguiente Chao Chao Aplaudo Clap 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 Tantam Prepárate 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 Acabaron los créditos Y hicimos créditos Momu Momu Matsuda Ahí está A él le conocimos en Alemania Masachika Cahuata Ah, ¿él fue el que firmó? Ah, ya, con razón Uy, ya está, mira La República, cuando cerraron el Congreso ¡Uy! ¡Capcom! ¡Uy, mira, es Capcom! ¡Concha de su madre! ¡Uy, los que hicieron Megaman, güey! Dulvey Luisiana O, 2004 Concha de su madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? Tengo miedo, terror Oh, mira, ahí está La foto de la familia Oh, mira, yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que es igualito O donde Oh, espérate A Jack ¿Por qué hay una chica? Es la señora, pejo No, ¿por qué hay una chibola? Porque estaban jóvenes ahí La chibola, peces Mi chibola, la chibola llegó a la otra edad, güey No, no es Zoe Ah, Zoe, Zoe, Zoe Sí, Zoe Inverve Se dejó tirada ahí a la pobre Zoe Siete horas ¿Hoy siete horas? Listo Está bien, está bien Respetable para no haber leído ni mierda Mr. Evil Boy es tuyo Mira, 40 medicamentos usados Ah, no he escuchado nada Sí, listo ¿EFE? Sí ¿EFE? ¡EFE! 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 Empezó a poder detectar No, mi héroe Ya es Este va a ser el extra De... Más... De eso Oye, pero yo no sabía el nombre Chris Reffield Ahí salía, ¿te acordás? Sí, sí salía ¿Y si? Chris Reffield regresará En Not A Hero Bueno, chicos ¡Cagada tanta mierda Por lo que es que todo! Se acabó Chao, jódense Adiós Los odio Sigo ¡Uy! Movena ¿No? No, no, no No, no, no Puta, momita Está como un imbécil Con dos botas Oye, ¿verdad no? Oye, sí Ya la botó Ya Gracias por ver el video